Él es Tetsuo Okita, un ex empresario que tuvo que cerrar su taller y está divorciado de su esposa Yasuko. Seis meses antes de cerrar, Okita conoció a Hiroshi, quien se volvió su compañero y a pesar de todo, nunca lo abandonó. Otro día, conoce a Koga, quien también se vuelve su compañero. Los tres vivían juntos y tenían sus problemas, así que, desesperados por comenzar de nuevo, Okita diseña una bomba y se la muestra a sus compañeros, quienes aceptan en unirse a su plan. La bomba es colocada en un tren bala que va de Tokio a Hakata. Una vez que el tren está en movimiento, Okita llama a las autoridades ferroviarias nacionales para avisarles de lo que hizo. También, les dice que la bomba explotará cuando el tren baje de 80 kilómetros por hora, lo que significa que no podrá ser detenido. Para probar que no bromea, hace explotar otra bomba en un tren de carga, la cual explota cuando el tren baja de 15 kilómetros por hora. Por último, dará instrucciones de cómo desactivarla si le pagan 5 millones de dólares. El centro de control que supervisa los trenes bala llama al tren para que cuide su velocidad. Las autoridades ferroviarias llaman a la policía y el gobierno se encarga de conseguir el dinero. La policía registra la salida del tren de carga, en donde encuentran una caja de cigarrillos con las huellas de Koga, con esto obteniendo gran parte de su información, pero al intentar buscarlo, no lo encuentran. Okita vuelve a llamar para explicar cómo entregar el dinero. Primero, hace que un oficial de policía vaya en helicóptero a una escuela, en donde le entregan un transmisor, con instrucciones de cruzar el río Arakawa. Una vez que está allí, Hiroshi le tira una cuerda. El oficial amarra la maleta y la cuerda comienza a subir, pero un equipo de judo pasa por donde está Hiroshi y una patrulla que estaba siguiendo al oficial les alerta sobre su presencia, así que Hiroshi escapa y la maleta cae al agua, todo esto siendo visto por Okita. Hiroshi es perseguido por la policía, ambos son perseguidos por Okita, hasta que Hiroshi se accidenta y muere. La policía, por pura casualidad, se encuentra con Koga, ellos lo persiguen, pero él escapa y se reúne con Okita en su viejo taller. Él al principio planea rendirse, pero decide hacer un nuevo trato, vuelve a llamar y ordena que un policía ponga la maleta en un camión. Después de la entrega, Okita toma la maleta y se va de allí. La policía encuentra un informe completo sobre Hiroshi, identificando a su fiador como Tetsuo Okita. Anteriormente, habían descubierto que el tacómetro usado en la bomba del tren de carga fue hecho por un taller llamado Instrumentos de Precisión Okita. Tal como prometió, Tetsuo llama de nuevo para decirles que ha dejado un papel con la localización e instrucciones de cómo desactivar la bomba en una cafetería, pero cuando la policía va para allá, el lugar casualmente se ha incendiado. Okita se dirige a su taller para reunirse con Koga, pero la policía ya se le adelantó. Koga intenta resistirse, pero al final se rinde. La sala de control que administra los trenes Bala propone tomar fotografías de las ruedas del tren con cámaras de alta velocidad, pues deducen que allí está la bomba. Además, Kuramochi, el jefe, pide públicamente la ayuda de Okita. ¿Por qué? Pues ya es obvio que él es el que los ha estado llamando. Mientras tanto, en el tren, que también ha tenido sus propios problemas, Fujio, un excómplice de Okita que fue arrestado por una situación ajena, revela que Tetsuo planea salir de Japón esa misma noche usando un nombre falso, el cual está registrado en un aeropuerto. Cuando el tren pasa por un puente, las autoridades toman las fotografías y por fin encuentran la bomba. Entonces, mandan un tren de rescate con un equipo de soldadura, que los ayuda a llegar al dispositivo, y es allí en donde cortan sus cables, desactivándolo. Ya sin peligro, pueden detener el tren, así acabando con el problema. Pero, no olvidemos a Okita, quien después de hacer una última llamada que ahora no sirve de nada, Okita, se prepara para abordar su vuelo, con otro nombre falso, pero Yasuko, que fue interrogada anteriormente, también está allí, y alcanza a verlo. Un policía que estaba junto a Yasuko, le pregunta que si ese es Okita, ella no responde, pero por su expresión, el policía sabe que sí, así que empiezan a perseguirlo. Okita, intenta escapar, pero se encuentra acorralado, él hace un último intento, y entonces... Bueno, el caso es que le disparan, así termina Bullet Train.